Chavales, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que tengan un día excelente. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de este glorioso equipo que se llama Ignium Educación, y estamos listos ya para un nuevo video de historia, historia de México ya, ya estamos en historia de México, que pronto, que pronto se vaya este, el, el, el temario, Dios, estamos avanzando muy rápido ya, bienvenidos todos, saludos a Arturo Valencia, un abrazo, saludos a Laura Díaz, buenas noches, saludos a Roselis Flores, dice que es Rafael, saludos Rafael, un abrazo, este, saludos a toda la gente que está ahí al pendiente, un abrazo para, este, María de Carmen Vargas Romero, dice, salúdeme, lo quiero mucho, y que me ayudó mucho a estudiar, saludos, saludos a ti, saludos a Felipe Urban, un abrazo para ti, saludos también a Ruth Ruelas, profe, ¿usted cree que todavía tenemos tiempo para prepararnos para examen? Pues sí, no veo por qué no, por qué no tengas tiempo para prepararte para examen, es decir, peor es que te estés lamentando o diciendo o victimizando, es que no hice nada y es que nunca voy a poder hacer nada, pues claro, si te pierdes el tiempo victimizándote, pues seguro que será malo, ¿no? Entonces, deja de pensar en eso y ponte a trabajar, ¿no? Eso es importante. Saludos para, este, Frida Mosqueda, un abrazo para ti, saludos también a Alexis Soto, muy bien, estoy muy bien, la neta, ya cada vez mejor de la voz, saludos Ángel Leal, sí, Gustavo Cerati, muy buen, muy buen, este, artista, ¿no? Vocalista de, de, de una muy buena banda, qué, qué lástima que, que ya no, ya no está con nosotros, ¿no? Este, Soda Estéreo, que tuve una anécdota hace poquito con ellos, luego la contaré con calma, ¿no? Cuando tenga oportunidad, pero bueno, ya será más adelante. Saludos también a, este, Richard, por favor, saludos, saludos a Richard, dice que le mande un, un saludo, claro que sí, Richard, un abrazo para ti. Estamos ya, este, viendo Historia de México, ya estamos en la segunda parte de Historia, estamos avanzando bastante bien, no nos vamos a quejar, este, la verdad es que nos está yendo bastante bien en, en, en Historia, ya la semana que viene terminamos, y, este, nos iríamos ya con la, con la siguiente parte, ¿no? Que sería, este, la, la parte de, de, de Biología, ya la semana que viene comenzaremos con Biología, Dios, este, saludos a, eh, a Halif Ham, profe, ¿qué tal? Oiga, ¿tiene algunos tips para batería? Si estaría, denme chance, ahora que tenga tiempo, ya cuando, cuando estemos en espera de resultados, voy a dar algunos tips para batería. Saludos a Eduardo Pineda, profe, le gustará Ana del Rey, sí, tiene buenas canciones también, que te digo, son, son, eh, apetece luego escuchar Ana del Rey de vez en cuando, eh, no, este, no, no tengo mi Spotify lleno, pero sí tengo dos o tres canciones. Saludos a, este, profe, ¿cómo está Bowser? Pues está ahí, mira, arrinconado, sí lo puse muy lejos, pero es que, como va montado en una base, si se dan cuenta que tiene unas como torrecitas, no cabe aquí cerca, ¿no? Entonces, pues, ocuparía todo el pedazo de, de mandarino y todo eso, este, pero por eso está hasta ya lejos. Saludos también a, este, band, eh, Balz, eh, dice, hola, profe, hoy es mi cumpleaños, me podría felicitar, cumplo dieciséis, qué bonito, dieciséis añitos, muchas felicidades, Balbats, me alegro muchísimo y, y bienvenido, qué bueno que estás, eh, eh, pasándola con nosotros, este, feliz cumpleaños. Saludos a, este, Odette, eh, Bandala, dice, hola, profe, ¿a dónde tan guapo? Gracias, Odette. Ando tristona porque hace tres días mi cross subió una historia y descubrí que tiene novia y ahora no quiero existir. ¿Qué procede? Bueno, primero, es malo idealizar a las personas, bueno, saludos a la gente que ya fue a ver Godzilla, la neta, está chida. Este, es malo idealizar a las personas, ¿no? Y, pues, alégrate, la, la importancia de, la felicidad radica en, en, en saber que la gente es feliz también, ¿no? Radica en, en que la persona que tú quieres es feliz también, también él tiene derecho a ser feliz, ¿no? Tu cross o ella tiene derecho a ser feliz, entonces, pues, también alégrate, también tiene derecho a ser feliz, entonces, también relájate, hay más gente en la vida, entonces, ahora dedícate a lo tuyo, hay que estudiar. Saludos a Roselys Flores, me encanta la cantidad de cosas que tiene, sí, la verdad, tengo un montón de cosas, sobre todo ahí está Fredo, ya no pude acomodar mi, 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 mi réplica de mismo, ¿no? Que andaba por aquí, luego a ver si la puedo acomodar, no sé dónde está, ¿dónde? Alguien me voló, por aquí debe andar, ah, sí, ya lo vi, este, sí, Roselys Flores, la neta, está bien chido, luego los voy a reorganizar a ver si este fin de semana. Saludos a Valentina Canto, hola, profe, me preocupa que no puedo estudiar mucho por las tareas y las clases, sí, es hora, yo creo, Valentina, y para toda la gente que está ahorita en esa situación, es hora de, este, ponerlo en perspectiva, hay veces que, este, tenemos que pensar qué conviene, y si no vas a reprobar la materia, habla con tus maestros, sobre todo con tus papás, ¿no? A raíz de saber, pues, qué es lo que te conviene, ¿no? Eh, si no vas a reprobar, pues, digo, métale a los trabajos, pero tampoco te excedas con la intención de que, este, pues, lo hagas de manera leve, ¿no? No, no, no te pases, ¿no? ¿Le gusta Soda Estéreo, Fero Espinosa? Sí, sí me gusta. Entonces, ¿a qué me refiero? No te pido que no entregues trabajos porque obviamente puedes reprobar una materia, no, eso es un hecho, pero a lo mejor, pues, no los entregues para sacar un 10, con la intención de que yo entiendo que todos queremos un 10, que tus papás quieren un 10, que tus maestros quieren un 10, pero güey, el Comipems es el Comipems, ¿entiendes? Y si no te quedas en la primera opción, lo vas a lamentar. Entonces, ojo, pónganlo en perspectiva, háblenlo con sus papás, no lo tomen a la ligera y no lo tomen por decisión propia, platíquenlo, es importante, ¿vale? Este, saludos a dulces, porfa, saludos dulce, un abrazo de Coby. Este, saludos ahora con, este, también tengo un saludo para, ahorita les digo, este, esto es un saludo de, este, Vilma, el Greñas, el Cricri y a Osito, al Osito Perú de Juan Pablo, de parte de Juan Pablo, ¿no? Del Zoom que, que me pidió que, que tenía atrasados estos saludos, ¿no? Vilma, el Greñas, el Cricri y el Osito Perú, este, que los tenía atrasados ahí, ahí están los, los saludos para, para ustedes, ¿no? Y saludos también para, este, para toda la gente que está ahí al pendiente del Zoom, gracias por estar ahí al pendiente también. Este, es importante también que vean estos cursos de, del YouTube, porque, pues, es como un repaso ya para cuando lo ven, que ya estamos a punto de superar a YouTube, la gente del Zoom, pues, es normal, ¿no? Nos pasa bastantes veces. Y, este, pues, ojalá, ojalá tengan oportunidad de estar ahí al pendiente. Elizabeth Hernández, ¿qué material le gusta más? Este, profe, uy, no sé a qué te refieres, Elizabeth, ¿qué material me gusta de qué? Perdón. Este, saludos también a, eh, 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 Shaquipro Games, eh, yo les pago dispuestos a mis compañeros para que hagan mis tareas y estudio para el examen. Bueno, pues, tú que eres terrateniente, pero los que, los que vamos al día, la neta, no podemos. Saludos, gente, un abrazo y disculpas porque no puedo leer todos los comentarios. Vámonos a la clase del día de hoy. Hoy tenemos el tema ocho por delante. Hoy, hoy nos toca la página ciento trece. Ya vamos más adelante cada día. Y recordemos que, pues, nos queda cada vez menos de la guía por ver. Uy, ya un pedacito nada más. Dios, cómo vamos avanzando, ¿eh? Bueno, el tema de hoy es la consumación de la independencia de inicio de la revolución mexicana, mil ochocientos veintiuno, mil novecientos once. Es largo este tema. Así que, ojo, importante, vámonos allá. Este, vámonos y seguro que van a lograrlo. Chicos, céntrense en su meta, este, disciplínense, acuérdense que no siempre van a tener ganas de estudiar. Eso va a ser un hecho, pero, pues, en eso consiste la disciplina, ¿no? En hacer las cosas cuando no tenemos ganas y, pues, refarse, ¿no? Entonces, hoy toca de la consumación de la independencia de inicio de la revolución mexicana, mil ochocientos veintiuno, mil novecientos once. Déjenme si os puedo poner la, este, voy a ir en un segundo. A ver, déjame ver. El tema ocho. A ver si lo tengo por aquí. El ocho, el ocho debe estar como por aquí. Ahí está, mira. Voy a ir en un segundo. Ahí, ahí está, mira. Este es el tema ocho. Les muestro mi pantalla. El tema ocho está, este, del ocho punto uno al ocho punto ocho, es largo, ¿no? Y el primero, pues, obviamente, es de la consumación de la independencia de inicio de la revolución mexicana y el ocho punto uno de endeudamiento de México y conflicto con los residentes extranjeros. Este, ayer, bueno, ayer, la clase anterior, les dije que, este, la principal cosa que deberían ver ustedes, ¿no? Este, es que lo primero que se hizo aquí fue un imperio, ¿vale? Lo primero que hicimos después, porque recordemos que ahora lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decidimos fue un imperio que le ofrecimos a Fernando séptimo, ¿no? Rey de España, pero a lo que voy es cuidamos los intereses de los criollos, ¿no? Y de los españoles que vivían aquí, que protegían la corona. Hicimos un acuerdo al final, con las partes, bueno, la neta, no conseguimos derechos para los indios, tú sabes cómo es esto. Entonces, este, lo primero que hicimos fue un imperio, el primer imperio mexicano, esto quiero que lo anoten, ¿no? Y el, este, emperador fue Agustín I de Iturbide. Entonces, el primer tema fue, es el endeudamiento de México y conflicto con los residentes extranjeros. México quedó endeudado después de esta guerra, de esta revolución, bueno, independencia de México, perdón. Este, y, pues había que pagar ese dinero, ¿no? Entonces, pues de eso, de eso va este primer tema y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? México reconoció la deuda adquirida por el gobierno virreinal, es decir, el virreinato ya tenía una deuda y México la reconoció, ¿no? La página es la 113, ¿eh? Desde el inicio hasta el final de la lucha por la independencia, el camino que se escogió para salir de la quiebra financiera fue utilizar el capital extranjero inglés, numerosos préstamos agiotistas que traían poco capital y una cantidad exorbitante de intereses de que nuestro gobierno no pudo pagar, es decir, Inglaterra, hicimos un tratado con Inglaterra, bueno, nos, 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 este, prestaron dinero, ¿no? Este, hicimos tratado con Inglaterra y sobre todo, también le pedimos prestado a agiotistas que son, son gente que prestaba dinero con intereses muy altos, ¿no? No es como un banco que te presta con un interés, pues alto, pero no tanto, ¿no? Este, y nuestro gobierno ya no pudo pagar, entonces estábamos endeudados, pues por todos lados, ¿no? La neta. Con la guerra de independencia, la economía mexicana había caído considerablemente debido a la muerte de numerosos trabajadores agrícolas, porque recordemos que, pues esto fue lo que pasó, que la mayoría de la gente que fue a luchar, pues eran trabajadores, ¿no? Y mineros, la inseguridad de los caminos y la falta de capitales para la inversión, sin embargo, esta decadencia era relativa, pues algunos estados como Zacatecas se recuperaron prontamente, y su economía creció constantemente. El mayor problema económico fue enfrentado por el Poder Federal, quien debía velar por la seguridad del territorio nacional y contaba con escasos recursos para lograrlo. Cada estado se consideró soberano en virtud de que la población dentro de su territorio lo era, y muchos de ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para evitar que el Poder Federal se fortaleciera y ocupar el lugar dejado por la anterior metrópoli. Si ustedes ven el mapa que tenemos allí en la página 113, pueden ver los territorios como del gobierno, este, en ese caso, como estaba conformado, ¿no? Tenemos el territorio de Alta California, el territorio de Nuevo México, la Baja California, Sonora y Sinaloa, Chihuahua, bueno, ¿cómo estaba conformado, no? Coahuila y Texas. Entonces, este, para nosotros, esa parte era, pues, todo lo que era, pues, nuestro país en ese entonces, ¿vale? Cada estado era, era diferente, es decir, estaba como considerado un territorio diferente en los territorios de México, ¿no? Teníamos tres territorios y hoy y estados mexicanos. Entonces, eso era considerado como pequeños países, hagan de cuenta que no era México. Recordemos que México no existió hasta que se configuró como un país, ¿vale? Entonces, cada estado allí se consideraba, pues, aparte. Entonces, nadie quería dar dinero a la federación, es decir, nadie quería dar dinero a nuestro país por completo. Si no, cada estado quería salir adelante. Entonces, había estados como Zacatecas, que es un estado súper importante de producción minera, que se recuperaba, pero había estados que, pues, estaban devastados y no podían salir adelante solos. Uno de los conflictos más sonados con los residentes extranjeros fue lo que se llamó la primera intervención francesa, eso señálenlo, por favor, subrayenlo, del 16 de abril de 1838, donde se pedía por parte del gobierno de Francia que México pagaron denunciación de 600 mil pesos más 200 mil por el desperseimiento de las tropas francesas. Conflicto que se resolvió mediante el pago de los 600 mil pesos por parte de México. Entonces, en este caso, en este caso fue donde, este, ya teníamos nosotros al general Santana, bueno, eso lo van a ver, este, si un día van al Museo de Historia de México, ¿no? Y donde se enfrentó, este, el general Santana, y, y, y se enfrentó al ejército francés, y perdió la pierna, y, y ya. A esto se le conoce como la guerra de los pasteles, ¿no? Y se entendía o se, o se, o se decía que era porque, pues, un pastelero francés pedía que por, pues, su pastelería había sido destruida, ¿no? Y, pues, teníamos una deuda con él. Pero no fue por eso. Realmente fue por una cuestión diplomática con Francia. Les explico. Nosotros teníamos problemas con Francia, ¿vale? ¿Por qué? Porque Francia quería que firmáramos un tratado con ellos, pero no quería Francia reconocer que éramos un país. Es decir, querían un tratado, pero no querían reconocer que éramos un país. Entonces, nosotros no lo tomaron como pretexto para reclamarnos que sus, que eso sí pasaba, que sus con nacionales, o sea, los franceses, decían que teníamos deudas con ellos. Entonces, decían, bueno, ya que no firmaste, y para presionarnos, este, te estamos pidiendo 600 mil pesos para, pues, como indemnización, porque, pues, les debes dinero a mis con nacionales. Entonces, el gobierno mexicano dijo, pues, es que, pues, a lo mejor sí les debo, pero no tengo para pagarles, ¿no? Entonces, Francia dijo, bueno, si no nos pagas, vamos a ir a cobrarte. Entonces, sí vinieron, ¿no? Trajeron sus flotas aquí a apostarse al Puerto de la Cruz y, este, al final, nos pedían ahora 600 mil más 200 mil más por haber venido. Entonces, este, pues, peleamos, ¿no? Con ellos, la primera intervención francesa. Al final hicimos un acuerdo, ¿no? Bueno, fue cuando, por un cañonazo, Santana perdió la pierna, que enterraron su pierna con honores en Veracruz, luego la sacaron y la enterraron con honores aquí en la Ciudad de México. Eso fue ya un, una, un circo, ¿no? Pero bueno, este, lo importante del asunto fue que acordamos con ellos, ¿no? Para que ya no hubiera guerra, acordamos con ellos pagar los 600 mil pesos y los 200 mil no. Lo de, lo de, lo de, porque pedían 200 mil más por el desplazamiento de sus tropas, eso ya no lo pagamos. Pero los 600 mil, sí. Entonces, eh, ya no seguimos peleando. Pero, pero eso, para que entiendan ustedes, es prueba de que las naciones nos veían como una nación nueva y querían aprovecharse de nosotros, ¿no? Y eso no ocurrió una vez, ocurrió otra vez, bueno, más adelante, ¿no? Eh, el siguiente punto, para que más o menos entiendan a qué me refiero, se llama la guerra con Estados Unidos. O sea, que no nos fue bien los primeros años. La independencia de Texas en 1836, porque, ojo, Texas era parte de nosotros, pero Texas se fue de nosotros, ¿no? Yo sé que ahorita, pues, lo piensas, ¿no? Como decía Patricio Estrella, quien quiera la tonta Texas, ¿no? Pero nosotros sí la queríamos en ese tiempo. Y su posterior incorporación a los Estados Unidos de América en 1845, que fue lo que pasó. En 1833 se declaró independiente de México. Y luego se anexionó a los Estados Unidos. Durante ese tiempo peleamos antes de que se anexionara, ¿eh? Fueron los primeros pasos para lograr que lo que había sido hasta entonces un interés añejo de aquel país por los territorios norteños de México. Estados Unidos quería todo el norte de México. Quería los territorios de Alta California y Nuevo México, ¿no? Que ustedes lo pueden ver en el mapa de la página 113. Estados Unidos nos quería comprar esos territorios, ¿vale? Desde los primeros años que siguieron a la independencia mexicana, los diplomáticos estadounidenses presentaron al gobierno numerosas propuestas para la compra de los territorios del Alta California y Nuevo México. En todas las ocasiones el gobierno mexicano se negó siquiera a tratar el asunto. Ellos dijeron, no, güey, o sea, no te lo voy a vender. Si bien tomó medidas encaminadas a fortalecer las fronteras y fronteras, impulsar la migración de mexicanos hasta aquellas tierras y establecer un cierto control sobre las migraciones estadounidenses, esto no fue suficiente para frenar la ocupación. Estados Unidos de América transitaba un periodo de expansión demográfica y económica que le hacía ver los territorios mexicanos prácticamente desocupados como una excelente posibilidad para ampliar sus dominios y acceder a los recursos naturales de la región. Hay una parte que vimos que se llamaba el imperialismo de su expansión en el mundo y este periodo justo fue ahora. Estados Unidos pasaba por un periodo de expansión económica y quería esas tierras. En ese entonces los norteamericanos se pasaban nuestra frontera. Ahora no nos quieren, nos juzgan. Es que se pasan para acá, son delincuentes. Bueno, pues antes ellos son los que se pasaban a nuestra frontera, ¿vale? Y a pesar de que el gobierno mexicano intentó mandar gente para allá y controlar, no podíamos. Allá no había nada, era desierto, ¿no? Entonces, pues no pudimos mandar a nadie, ni controlar, ni nada. Una patrulla, esto fue lo que ocurrió, este suceso que detonó la guerra. Una patrulla estadounidense fue atacada por tropas mexicanas. Ahí la regamos nosotros. Este hecho llevó al presidente estadounidense Polk a pedir la declaración de guerra mencionando en su discurso, se ha derramado sangre americana en solo americano. Y así Estados Unidos declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Ojo con la fecha, por favor. México declara la guerra diez días después, el 23 de mayo del 46. Los Estados Unidos. Las tropas estadounidenses avanzaban velozmente sobre el territorio nacional y los estados se negaron a prestar ayuda al gobierno federal. Es decir, Santana, que era el presidente de México, era quien tenía que hacer frente. Y en lugar de que los estados apoyaran al gobierno federal, o sea, los estados de México, se negaron a prestarle ayuda. Entonces, e incluso Yucatán, inmerso en una revuelta indígena contra el gobierno, se separó de México y se declaró dispuesto a unirse a los Estados Unidos de América. No los dejamos para que se les quite, ¿no? Pero se intentaron ir. Madre mía, cómo nos fue. El general Santana se dirigió hacia el norte para hacer frente a la invasión, pero la falta de recursos, la inexperiencia de las tropas y sus propios errores, porque era malísimo Santana como contendiente bélico, sus propios errores estratégicos lo arrastraron de derrota en derrota. La Marina de los Estados Unidos bloqueó todos los puertos del Golfo de México y el Pacífico y el país se encontró totalmente asediado, es decir, no teníamos para dónde hacernos. Poco a poco, el país fue tomado por los Estados Unidos. A pesar de todos los intentos de las tropas americanas por frenar el avance estadounidense, estos fueron en vano y una tras otra las poblaciones fueron cayendo hasta que finalmente la Ciudad de México fue ocupada. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos este hecho entendido como la gran defensa del castillo de Chapultepec, ¿se acuerdan? de 1847, ¿no? 13 de septiembre del 47, donde los niños héroes defendieron valientemente el castillo de Chapultepec. Ojo, el castillo de Chapultepec no fue defendido, fue tomado. No hubo ninguna defensa del castillo de Chapultepec. La bandera estadounidense sondeó en el castillo de Chapultepec en el Palacio Nacional, ¿entiendes? Y por alguna razón en la historia de todos los países, no solo de México, siempre nos dan esos datos, ¿no? Para que nos sintamos orgullosos y alentar la nacionalidad, el nacionalismo, ¿no? Pero no es cierto, no defendimos nada. De hecho, hay duda, ¿no? De que sea cierto de los niños héroes, ¿no? No hay registro real de esto, pero bueno, no voy a hablar de esto ahora, ¿no? Pero nada más les recuerdo que fue allí. Entonces, la Ciudad de México fue tomada, ¿vale? Fue ocupada. El general Santana renunció a la presidencia. Madre mía. Y el gobierno fue disuelto, por lo que el país se encontró por completo. Santana dijo, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Muchachos ahí se quedan en su casa. Me voy. Finalmente, se logró reunir un congreso en Querétaro y se nombró una comisión encargada de negociar la paz con Estados Unidos, de América. El resultado fue la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero del 48, el año siguiente, donde se establecía que México sería los territorios de Nuevo México y Alta California y, a cambio, recibiría una indemnización por 15 millones de pesos. 15 millones 100 mil pesos, de hecho. De esta manera, el país perdió más de la mitad de su territorio. El 55% del territorio nacional lo perdimos en esa, este, en esa guerra con Estados Unidos, ¿no? Yo no voy a decirte que nos victimicemos y que pensemos que perdimos el territorio y que, y que, y que, y que la neta, este, fuimos, nos quitaron Disneylandia y no había nada. Era un, era un páramo lleno de, de bolitas de esas que, que ruedan en el desierto. Pero lo que sí es cierto es que, pues, nos tocó el expansionismo de Estados Unidos, es decir, a nuestro territorio, y buscaron solamente un pretexto para quitarnos ese, ese territorio, ¿no? Los, los territorios de Alta California y Nuevo México. En fin, así ocurrió la guerra con Estados Unidos. 8.3, la intervención francesa del imperio. Madre mía, vamos de mal en peor. El enfrentamiento bélico entre liberales y conservadores duró tres años, de 1857 a 1860. Vale, tengo que pasarme al siguiente punto, es decir, antes de leer el 8.3, tengo que ir al 8.4, porque si no, no lo vamos a entender, ¿vale? Tengo que decirles que es la reforma liberal y por qué ocurrió la guerra de reforma, porque si no, no van a entender la intervención francesa, ¿entienden? Entonces, voy primero a la reforma liberal y luego me regreso a la intervención francesa, ¿vale? Voy primero al 8.4, entonces, es que yo no tengo la culpa de que el temario de COVID-19 se ha hecho con las patas, ¿no? Y pues, primero voy en el 8.4, ¿vale? Voy, 8.4, en busca de un sistema político, la reforma liberal. Voy primero allí y luego me regreso al 8.3, ¿hecho? Porque así está en la historia, no es porque yo diga. Después de la guerra con Estados Unidos, las conservadores, este, y ahí señálenlo porque la gente no sabe que son los conservadores, ahorita se los voy a explicar. Grupo político que buscaba conservar los privilegios surgidos por la unión de Estado-Iglesia, ahorita voy a explicar esto, y liberales, grupo político que pedía la separación de Estado e Iglesia, lucharon durante años por imponer su sistema político en México, ¿vale? Acaba la guerra con Estados Unidos, ¿vale? Céntrense. ¿Y qué pasa en México? Empieza una lucha entre dos corrientes en México, los conservadores y los liberales. ¿Quiénes eran los conservadores? Gente que quería seguir conservando sus privilegios, pero ¿cuáles eran los privilegios? Y esto quiero que lo tengan muy en claro, ¿vale? Los conservadores era un grupo de poder que tenía privilegios, pero no quería cambios en el gobierno. ¿Qué cambios eran? No se nos ocurrió aquí en México, ¿eh? Todo el mundo ya los tenía. ¿Qué cambios eran? La separación entre Estado e Iglesia. ¿A qué me refiero? México ha sido desde mucho tiempo atrás un país con arraigada religiosidad. Desde que los españoles nos enseñaron, nos convirtieron a la doctrina cristiana, hemos sido muy religiosos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que siempre ha pasado es que la Iglesia siempre ha estado pegada al Estado. Era algo que pasaba desde los tiempos de los reyes, desde el absolutismo. Pero cuando avanzó el Estado, después de la Revolución Francesa y todo esto, en Europa, se empezó a estudiar esta división. No tiene nada que ver el poder político con las creencias religiosas. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, lo normal en todos los estados en el mundo era que una cosa era lo que la gente creyera en sus cabecitas, Dios y lo que tú quieras, y otra cosa era el poder del Estado. Así que lo normal era que la Iglesia se saliera por completo de las funciones del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Güey, los cementerios los manejaba la Iglesia. Los matrimonios los manejaba la Iglesia. Los nacimientos los manejaba la Iglesia, las fe de bautismo. Todo lo manejaba la Iglesia. Y esas no eran cosas que tenía que manejar la Iglesia, las tenía que manejar el Estado. Entonces, se tenía que hacer una reforma del Estado, ojo, que separara a la Iglesia del Estado. Pero había quien no quería. Ese grupo se le llamaban los conservadores. ¿Quiénes eran? Pues la Iglesia, obviamente, ¿no? Algunos militares, terratenientes, la gente, los ricos, la gente de poder. Y había otra gente llamada los liberales, que era gente que, pues, quería ese cambio. La separación de Iglesia y Estado, ¿vale? Eso espero que les haya quedado claro. Porque ahí viene la reforma liberal. Por eso se llama reforma liberal. Entonces, dice, Los conservadores pidieron que el general Santana, sí, ese que se fue corriendo cobardemente cuando Estados Unidos tomó el país, ese, los conservadores pidieron que Santana, quien estaba exiliado en Colombia, ocupara la presidencia de la República Mexicana. Sí, los conservadores pidieron que volviera Santana. Hecho que desató un levantamiento en armas bajo el plan de Ayutla, en marzo de 1854, dirigido por Juan Álvarez, Ignacio Conmofor y Florencio Villarreal, que culminó con la derrota del general y el establecimiento del gobierno liberal. Obviamente, esta gente eran liberales. Los conservadores pidieron que viniera Santana y los que levantaron el plan de Ayutla eran liberales, todos los que mencioné. ¿Vale? Juan Álvarez fue elegido por una junta de representantes como presidente provisional en 1855. Y ese periodo inició lo que conocemos como reforma liberal. ¿Qué era la reforma liberal? Subrayen. Bueno, subrayen, apunten, perdón. Una serie de reformas, ¿no? A las leyes que separaban las funciones del Estado de las funciones de la iglesia. Y ahí te va. La reforma liberal comenzó con la promulgación de la ley Juárez. Sí, de Benito Juárez García. ¿Vale? Que suprime los fueros militares y eclesiásticos. ¿Qué son los fueros militares? ¿Vale? Los militares y los curas no podían ser juzgados si cometían un delito. Tenían un fuero. ¿Entiendes? No podían ser juzgados por tribunales normales. Había que hacer una cosa especial. Entonces, quitó esos fueros para que no tuvieran esos privilegios. ¿Vale? Entonces, esa igualdad fue ocasionada por la ley Juárez. Pero ahorita lo vamos a ver porque está en un cuadro cada una de las leyes. Ignacio Comoford, que fue el presidente que resultó electo a finales de 1855, continuó con la expedición de las leyes de reforma promulgando en 1856 y en 1857 la ley Lerdo y la ley Iglesias, que ahorita vamos a ver qué tienen, ¿vale? Respectivamente. En 1856, el gobierno liberal decidió que era necesario regresar a una nueva constitución mexicana. Y por favor, esto sí quiero que lo anoten. La primera constitución mexicana que existió fue la constitución de febrero de 1824. 1824, por favor, anótenlo. Esa fue la primera constitución que nos llama México, que es que hace el país, ¿no? Como los Estados Unidos, bueno, como lo que es nuestro país, nuestra nación, México, ¿vale? Y este, pues declara nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria. Después de tantas cosas, primera intervención francesa, la guerra con Estados Unidos, la reforma liberal, piensan los liberales que no es posible reformar tantas cosas. Entonces dicen, para que esto quede bien claro, tenemos que hacer una nueva constitución, donde ya se separe el Estado de la Iglesia, porque en la anterior todavía la Iglesia participaba en el Estado. Entonces, haremos una nueva y se hace un constituyente para hacer una nueva constitución justo ahora, que es la segunda constitución mexicana. Dice, era necesaria una nueva constitución mexicana y el 5 de febrero del 57, subrayen esto por favor, de 1857, se promulgó. Ese día se promulgó. En esta nueva constitución se encontraban derechos como la libertad de educación, de trabajo, la inviolabilidad de la propiedad, la no prohibición de cultos religiosos, porque claro, hasta antes la religión católica es la única que existía, ahora no, ahora hay libertad de cultos, escucha, esto es importante. Este, abolición de la pena de muerte, libertad de expresión, igualdad ante la ley, soberanía popular, república democrática, representativa y federal, entre otros derechos. La nueva constitución causó descontento en el grupo conservador, obviamente, porque les quitaba derechos, privilegios más bien diría yo, no derechos, privilegios. Ya que las leyes de reforma expedidas en los años anteriores quedaron plasmadas en la nueva constitución. Este hecho trajo como consecuencia un levantamiento en armas por parte de los conservadores. En diciembre de 1857, mediante el plan de Tacubaya, esto subrayenlo porque se los pregunta con mi PEMS, a la voz de rebelión y fueros, es decir, nos vamos a levantar en armas porque queremos los fueros que teníamos anteriormente, los privilegios. Obviamente, este, tú sabes quién va a luchar por la iglesia católica, ¿no? El pueblo. Ya luchamos en la independencia de México. Nos dijeron indios, porque recordarás al cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, diciéndonos indios, les vamos a dar derechos, les van a quitar a su madre, ¿cómo creen? Y fuimos a luchar con lo que teníamos, palos, piedras y todo. Y nos arrasaron el ejército realista, ¿eh? Pero fuimos a luchar, pues como si iban a meter con nuestra mamá, ¿no? Pues volvió la iglesia católica a llamarnos a la guerra. Indios nos quieren quitar nuestros derechos, quieren que ya la religión católica no sirva para nada, vamos a luchar. Y fuimos a luchar otra vez. A la voz de rebelión y fueros. El presidente Ignacio Comoford, que era liberal, decidió adherirse al plan de Tacubaya. Dijo, bueno, para no hacer el país trizas, me voy a adherir al plan de Tacubaya y vamos a llevar la fiesta tranquila. Vamos a ver qué quieren, ¿no? Para evitar un conflicto mayor. Sin embargo, los conservadores lo desconocieron, hecho que obligó a exiliarse a Estados Unidos. La partida de él en Comoford trajo como consecuencia la llegada de la presidencia de Benito Juárez García, que desempeñaba las funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, aquí entra Benito Juárez a la presidencia. No era cualquier persona. Siempre pensamos que era una persona que cuidaba vacas y borregos y... No, 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 no. Era el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que ser dios en derecho para pertenecer. Bueno, ya no, desde que llegó la 4T ahora ya no se requiere ser dios en derecho. Pero bueno, antes se requería ser dios en derecho para pertenecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Benito Juárez era presidente, ¿eh? No era cualquier cosa. Entonces, Félix Zuloaga, quien había promulgado el Planeta Cubaya, ocupó la capital. Él era conservador, ¿vale? Y fue nombrado presidente por una junta de representantes de los departamentos, mientras que Juárez estableció su gobierno constitucional en Guanajuato. Es decir, había dos presidentes, Zuloaga por los conservadores en la Ciudad de México y Benito Juárez en Guanajuato por los liberales, ¿vale? En el transcurso de la Guerra de Reforma, Juárez dictó las llamadas leyes de reforma en Veracruz en 1859. Otro tanto de las leyes de reforma que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuáles son las leyes de reforma? ¿Vale? Aquí están marcadas en la tabla que está en la página 115. La ley Juárez sobre los tribunales especiales. Eliminó los privilegios de militares y créditos que no podían ser juzgados por tribunales civiles cuando comedia un delito. Esta ley establecía igualdad ante la ley. ¿Vale? Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la iglesia. Desamortización de los bienes de la iglesia y algunas organizaciones civiles tenían que vender los bienes de la iglesia. La venta obligada de los bienes de la iglesia. ¿Vale? Ley Iglesias. Prohibición del cobro de casamientos, bautismos, amonestaciones y entierros a los pobres porque se cobraba igual. No se debería cobrar de eso, ese tipo de cosas a los pobres. Se consideraba pobres aquellos que no ganaban suficiente para vivir. Así que debería ser gratis para ellos. Esa fue la ley de iglesias. Ley orgánica del registro civil. Escuchen. Por primera vez se crea un registro civil para que la iglesia no tenga eso. Sobre el estado civil de las personas. La iglesia era la única institución que tenía información sobre nacimientos, defunciones, matrimonios en México. Ahora ya no. Ahora creando el registro civil, los nacimientos, matrimonios y defunciones son parte de las estadísticas del estado. Ley de libertad de cultos. Con esta ley la iglesia católica dejaba de ser la única permitida y aceptada en México. Y luego las leyes de reforma del 59, que son las últimas que se promulgaron después de la constitución. Prohibición de claustros. El matrimonio como contrato civil. Libertad de cultos. Prohibición de toda intervención de la iglesia en los cementerios. La secularización de los cementerios y la separación del estado y la iglesia. Entonces, todo esto provocó la guerra de reforma, que fueron pues tres años de guerra. Y obviamente ganaron los liberales. Benito Juárez derrocó a los conservadores y se quedó con el poder en México. Pero los conservadores no se quedaron así. No se iban a... Eran mucho dinero y muchos privilegios para quedarse así. Así que... ¿Qué hicieron? 8.3. La intervención francesa y el imperio. Ahí les va. ¿Qué hicieron los conservadores? El enfrentamiento bélico entre liberales y conservadores duró tres años, ¿vale? De 1857 a 1860. En lo que se denominó lo que se llamó guerra de reforma, que lo acabamos de ver. Y culminó con el triunfo de los primeros, es decir, de los liberales. Sin embargo, los conservadores no se dieron por vencidos. Algunos de ellos buscaron la instauración de un monarca extranjero en México. Es decir, los conservadores dijeron, bueno, ya que fueron atropellados nuestros derechos, vamos a ir a buscar a alguien en el extranjero para que venga a salvarnos. Y obviamente, como no pueden decirle, oiga, ¿usted puede venir a gobernar México? Ah, sí, claro que sí. Pues si le hubieran dicho a Benito Juárez eso, se hubiera reído en su cara. Así que tenían que buscar a alguien que tuviera un ejército para poder ayudarlos, ¿vale? Entonces, un monarca extranjero para gobernar México, ¿no? Con este fin se trasladaron a Europa en busca del candidato idóneo y el apoyo para llevar su empresa. Finalmente lo encontraron en el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, al candidato que buscaban, y en los deseos imperialistas del emperador francés Napoleón III, el apoyo militar que necesitaban para la intervención. En mayo de 1862, ojo con esto, tropas mexicanas al mando del general Zaragoza lograron verser al ejército francés, quienes consideraban al ejército mexicano como inferior. ¿Qué fecha fue esta y qué batalla? 5 de mayo de 1862. Cuando valientemente el general Zaragoza venció a los ejércitos franceses. ¿Dónde? En la batalla de Puebla. Dios, qué brutal, qué legendario. ¿Qué? Se les mojó la pólvora a los franceses. Así pasa a veces, ¿no? Que los franceses tomaron agua de México y les dio DR. Así pasa a veces, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre nos quedamos la batalla de Puebla, heroica defensa de la ciudad, el ejército mexicano inferior al ejército francés ganó, y siempre nos quedamos con eso para alentar el espíritu nacional. Sin embargo, lo que deberíamos saber es que, hecho que no frenó al ejército francés, quienes al año siguiente volvieron con un ejército más grande, 60 mil soldados, y tras 62 días de batalla derrotaron por completo al ejército mexicano. Nos dieron una paliza. Y no solo eso, se instauró el segundo imperio mexicano. Así se llama ese periodo. El emperador y su esposa llegaron a México, a la Ciudad de México, el 12 de junio del 64, con lo que se instauró el segundo imperio mexicano. Contrario a lo que esperaban los conservadores mexicanos, el emperador mostró un claro espíritu liberal, pues no solo puso especial empeño en el mejoramiento de la educación y en la situación de los indígenas, sino que se negó a echar atrás los principios de la reforma iniciada por Juárez. Es gracioso porque los conservadores fueron a Europa buscando a Maximiliano de Habsburgo para que los defendiera y para que echara para atrás la reforma, la reforma de Juárez. Viene, someten al ejército de Juárez y los conservadores estaban súper felices, ¿no? Bravo, señor Maximiliano, usted es el mejor, lo adoramos, ¿no? Y entonces Maximiliano dice, sí, muy bien, voy a gobernar. Y dice, bueno, ¿cuándo va a echar atrás la reforma de Juárez? Y dice Maximiliano, ¿qué? ¿Por qué echaría atrás la reforma de Juárez? Entonces, toda Europa está de acuerdo con la separación de Estado e Iglesia. Además, hay que educar a los indígenas. Y los conservadores, bueno, ahorita vengo, voy a mi casa, voy a dar una vuelta, ¿no? Güey, los conservadores no entendían que el mundo iba para allá. Entonces, ojo, si traían, si traían a un güey de Europa, era normal que iba a ser liberal, ¿entiendes? Entonces, pues justo eso fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, dice, la política liberal, seguida por el emperador, le fue alejando el apoyo de buena parte de los conservadores, que fueron quienes los trajeron, ¿eh? Que originalmente veían con agrado su venida. A ellos se agregó que los conflictos en que se vio en vuelta a Francia, en Europa, llevaron al emperador Napoleón III a retirar sus tropas de México antes de lo que se tenía previsto. Este hecho fue aprovechado por la resistencia mexicana para intensificar la lucha. A pesar de los intentos del emperador Maximiliano por crear un ejército propio fue inútil, pues el avance de las fuerzas republicanas era imparable. En 1867, Maximiliano y sus más cercanos seguidores, particularmente los generales mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía, se refugiaron en Querétaro con la esperanza de poder resistir los embates del ejército republicano. Sin embargo, pronto se vieron obligados a rendir plaza. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron condenados a muerte y fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en Querétaro. El segundo imperio mexicano había llegado a su fin. Entonces, no prosperó. La verdad, Maximiliano de Asburgo sí tenía ideales liberales. Concordaba con Benito Juárez, pero prácticamente no iba a permitir Benito Juárez, que viniera un gobernante extranjero, a invadir México. Pero igualmente nos invadieron. Entonces, se quedaron con México. Se instauró el segundo imperio mexicano. No tuvimos un inicio muy bueno como país, si se dieron cuenta. Pero bueno, probablemente cambie para mejor. No es cierto. Probablemente nos vaya mejor en los siguientes años y encontremos una buena, no sé, senda. Porque, pues, ¿qué puede seguir de aquí en adelante, no? A ver, déjame ver los siguientes temas. Hoy vamos a ver. El siguiente tema es... República restaurada, muy bien. Se restaura la república. Movimientos de, ¿qué? De oposición al gobierno de Juárez. ¿Cómo? ¿Alguien se opone a Juárez? ¿Qué no es San Santo? Bueno, no puede seguir algo más malo, ¿no? El porfiriato. Híjole, creo que la cosa no mejora. Pero bueno, ya lo veremos en la siguiente clase, porque hoy ya se terminó. Mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de este glorioso equipo llamado Ignium Educación. Y estamos listos para seguir adelante con nuestro cometido. Ánimo, gente. Ojalá, ojalá y les interese el estudio. Ojalá entiendan que, pues, se trata de su esfuerzo, dedicación y constancia. Denle un repaso a esto, por favor. Denle una leída a este material. Y sobre todo, pues, sépanse. Aquí está, ¿no? Este, hagan cuadros. Ya cuando hayamos terminado una línea temporal, no sería mala idea. Pero sobre todo, este, pues, ahí están las preguntas que les van a servir en el cuadernillo de ejercicios, ¿no? Chicos, un abrazo muy fuerte. Mamás, papás, enhorabuena por acompañar a sus hijos. Si no hay nadie a tu lado, no mientas. Nosotros estamos contigo. Eres parte de la familia Ignium y no te vamos a dejar. No te rajes. Ese esfuerzo, dedicación, constancia. Cada uno de ustedes sabe lo que está, de lo que se está privando por este examen. Y sabes perfectamente que rendirá frutos. Y que cuando estés allí en tu primera opción, en tu primera opción, no será para callar bocas. Será para saber que la libertad no es hacer lo que te salga de los cojones. La libertad es que sabiendo que pudiste hacer lo que te salga de los cojones, hiciste lo correcto. Chicos, un abrazo muy fuerte. Les saluda su amigo Manuel Hernández. Y sobre todo recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Que puedes ser lo que te propongas siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y que si el mundo no te acompañase, tienes esa posibilidad. Pero sobre todo nunca dudes que tienes la capacidad para cambiar tu mundo. Cámbialo, estudia, crece, pero sobre todo siéntete capaz de hacerlo. ¡Ánimo! Nos vemos en la siguiente clase. Y recuerda que aquí no se reja nadie. Porque 128 de 128 son posibles. Sí le ponemos ganas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.